Desde Podemos Los Barrios queremos que sea esta una campaña limpia, donde no haya insultos, donde reine el buen tono entre todos los partidos, que se puedan poner en valor las propuestas que llevamos cada uno de los que ocurrimos en las elecciones, que no haya malos rollos y que haré el mejor. Entre estas propuestas principales destacan la vivienda, la salud y también los servicios públicos. Entre las viviendas queremos construir viviendas para alquiler social, recuperar las viviendas de la sared que tiene en el municipio y también fomentar la autoconstrucción. En el campo de la salud nos gustaría montar una oficina con un psicólogo municipal para que todos y todas puedan acceder a la salud mental. Y en el tema de los servicios públicos queremos remunicipalizar servicios, sobre todo la limpieza diaria, la ayuda a domicilio, el alumbrado público y también el mantenimiento de las zonas verdes. Llamamos a todos los barreños y barreñas que quieran un cambio real en nuestro municipio, que apoyen a Podemos los barrios porque estamos aquí para transformar los barrios.